¡Voy para mí! Sí, por fin. La verdad que estamos muy felices. Vos sabés que le pusimos muchísima garra, que hemos trabajado muchísimo, con mucha alegría y ojalá que eso se transmita, yo creo que sí, en el programa. Tenemos toda la expectativa. Estaremos ahí el 30 de abril, el primero de mayo, el 2 de abril, todos los martes, miércoles y jueves a las 21 horas, pendientes de Quitapenas. Creo que hay mucho de bueno para ver. Yo tengo muchas ganas de verlo, ver esos covers que hicimos, esas canciones, fundamentalmente. Y una historia con mucha sensibilidad, mucha emoción, para toda la familia, como todos te habrán dicho. Así que bueno, felices con el estreno. ¿Cuál es tu objetivo con Quitapenas? ¿Quedarte con su local o quedarte con su mujer? Es un formato que podríamos decir nuevo también. ¿Por qué no? Por lo menos para la Argentina. Se dice que es parecido a Glee. Yo vi Glee, creo que está muy bien, pero lo nuestro es otra cosa y muy bueno también. Las canciones entran en la historia, las canciones cuentan cosas de la historia. No fue difícil adaptarse. No sé, a mí me decís un programa con música y ya me gusta mucho. Yo he musicalizado incluso acá en el canal. La música es parte de mi vida. Fui alguna vez cantante de rock'n'roll y tuve bandas, hice el rock'n'roll. Fui muy importante, pero nos han ayudado mucho. Tuvimos una producción maravillosa, musical, en todos los sentidos. Pero quiero decir, musical fue muy, muy importante y se trabajó a conciencia. Y los resultados, bueno, se van a ver y ahí estamos exponiéndolo. ¿Sabes lo que es Guillermo? Es lo más parecido a un primate parlante. ¡Me vas a tocar a mi marido! Jack, no sabés cómo te pensé todos estos años. Mirá, yo creo que te sentás a cenar y pones quitapenas y la vas a pasar bien. Te vas a emocionar, te vas a divertir, te va a dar ganas de seguir viviendo porque no vas a poder creer tan bien la historia. No es que, como dijo Miguel, inventamos la pólvora, para nada. Es una historia que se podría hacer Capuleto Simontesco, Romeo y Julieta, dos familias que se enfrentan, dos hijos que se enamoran, de familias que se oponen. Pero como yo siempre digo, Romeo y Julieta, Shakespeare lo escribió, pero todo el mundo lo sigue viendo y hay muchas versiones. El tema es cómo se hacen las cosas, digamos. Y creo que ahí va a estar la diferencia. Creo que vamos a sorprender, ojalá. Y bueno, estábamos con toda la espectálica. Joaquina, Joaquina. Bueno, Juan Carlos. ¡Con George! ¡Lo voy a matar! ¡Te voy a matar, George! ¡Joder! Muchas gracias por acompañarnos. Sigan el site. Escriban al site. El hashtag de quitapenas tiene que ser treptopic y todas esas cosas. Porque de verdad, yo por ejemplo que voy a estar en Brasil, voy a estar muy pendiente de todos ustedes y de todos sus comentarios. Salud y los quiere, Shakespeare. Mr. Jones, no se lo pierdan. ¡Quita pena! ¡Juntos a la paz! ¡Nada como y todo!